Hola, bienvenidos a otro video. En el segundo mes de vida, el bebé empieza a percibir alguno que otro ruido y comienza a emitir sus primeros sonidos como E o U, algo que los padres tanto les ilusiona. Asimismo, también pueden mantener la cabeza erguida por más tiempo y se puede observar que están mucho más espabilados y hábil cada día, lo que nos entusiasma y nos hace sentirnos más orgullosos del avance que dan nuestros hijos. Empecemos a poder interactuar un poco con él. ¿Qué más hitos ocurren en el desarrollo del bebé en estos dos meses? Si quieres aprender, comencemos. A los dos meses, el bebé ya intenta levantar la cabeza si está boca abajo, apoyándose de los antebrazos. Todavía su cuello no ha ganado la suficiente fuerza como para mantener esta posición durante mucho rato, aunque ya sabes que no debe dormir boca abajo por el miedo de la muerte súbita. Sí que es recomendable que le pongan en esta posición por cortos tiempos para que su columna se vaya fortaleciendo. El bebé de dos meses muestra interés por los estímulos visuales y auditivos. Es capaz de fijar la mirada y seguir objetos. Sonríe y emite sonidos cuando le hablan. ¿Qué tal si agarramos una pelota de tela? Se la mostramos mientras él está tumbado boca arriba. Y la movemos hacia el lado derecho o izquierdo. Pruébalo y verás lo que ocurre. Toda una emoción. En este segundo mes ya se nota una mayor evolución. La mayoría de los bebés consiguen mover los ojos y la cabeza para acompañar algún movimiento del objeto o de alguien. Los estudios sostienen que 6 de cada 10 bebés reconocen el rostro de su mamá. Para comunicarse con el pequeño utilice el llanto para decir lo que quiere. Como por ejemplo que tiene hambre o que no paren de moverle en el carrito de paseo o algo muy típico en los niños. Sabías que, según la Asociación de España de Pediatría, afirma que los bebés pueden llorar una media de 3 horas al día. Algunos lo harán más, pero tranquila. Según pase el tiempo, ellos mismos encontrarán otras formas de calmarse como el uso del chupete. Cuidados del bebé. Es básico seguir el calendario de vacunación del bebé y llevarlas al día. A la hora de dormir, hay que poner al bebé boca arriba y sin almohada y no dejar nunca sobre la cama de los padres o el cambiador sin vigilancia. A pesar de que es muy pequeño, puede rodar y caer al suelo. En cuanto al cambio del pañal, debemos ser muy responsables y conscientes de que hay que hacerlo frecuentemente. Incluso adelantarnos y no esperar a que el bebé lo moje. Además de tomar uno nuevo, debemos limpiar bien la zona y hacerlo con agua, jabón neutro o con toallas higiénicas para este fin. Pero intentando no abusar para no dañar la fina barrera cutánea del bebé. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué cuidados le das a tu bebé de 2 meses. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. A los 2 meses se empezará también a disfrutar del momento del baño. Tu pequeño se ha familiarizado con este instante del día y ya no sufre tanto. Los llantos y miedos del primer día se han transformado en risas y alegrías. Se recomienda hacerlo por la tarde y la noche, previo a la última toma de meter al niño a la cuna, para que así esté más relajado y concilie antes el sueño. Alimentación del bebé. El bebé va espaciando espontáneamente las tomas después de las primeras semanas de vida. Ha ganado experiencia succionando y puede realizar la toma en unos 10 minutos en cada pecho o incluso menos. Los problemas de mastitis o grietas en el pezón que pudieron aparecer en los primeros días seguramente ya han desaparecido. Empieza el momento de que la mamá y el bebé disfruten de la lactancia materna y se benefician de ella. Por un lado, a la madre le ayuda a recuperarse mejor del parto. La protege frente a un futuro desarrollo del cáncer de mama o de ovario y disminuye la incidencia de fracturas postmenopáusicas. Por otra parte, para el pequeño lactante puede ser una de sus mejores vacunas, ya que reduce las posibilidades de infecciones y alergias y estimula sus defensas. Además de ayudarle en el proceso de hacer la digestión y favorece el desarrollo neurológico y visual. Pero si no has podido dar el pecho por la circunstancia que sea, la leche artificial también le ayudará en su desarrollo y tus besos y caricias serán el mejor alimento. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.